Música 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 Quiero un sobrito Anda, camina, 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 camina Oye Son 50 Son 50 Son 50 Son 50 Son 50 10 años Oye Él es la polla Y te irá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver